Ya hace varios años que venimos trabajando desde la orientación en educación rural haciendo viajes para conocer diferentes contextos, así que bueno, todos los años organizamos estos viajes a localidades alejadas, a Noettinger. Si bien trabajamos con escuelas de la zona, las chicas hacen sus prácticas, vamos a festejar, por ejemplo, como fue hace dos semanas que fuimos a una escuela que está cerquita, que es la Escuela de los Molles, a festejar el Día del Estudiante. O sea, trabajamos con escuelas de la zona, pero además la idea es una vez al año hacer este tipo de viajes para tener otras experiencias. ¿Cuál va a ser el destino este año? Este año vamos a un paraje que se llama Los Socavones, que queda pasando de la ciudad de Córdoba y bueno, ahí vamos a conocer cómo trabaja una señora que, viendo las problemáticas de su zona, comenzó a, bueno, fundó una copa de leche donde los chicos iban a hacer la tarea, bueno, a merendar y bueno, y así fue agregando talleres, distintas propuestas, como una forma de contención también. ¿Cuándo van a estar realizando este viaje? Este viaje está programado para el lunes que viene, lunes 15 y martes 16. Vamos a salir el lunes por la mañana y volveríamos el viernes, perdón, el martes a la tardecita. Sí, esta vez lo que vamos a pedir, como otras veces, bueno, que intentamos llevar algo que por ahí nos planteen como una necesidad del lugar. Nos pidieron solamente material didáctico y material como para trabajar en material escolar. Entonces nos pidieron cuadernos, lápices, fibras. No necesariamente tienen que ser nuevos, sino que por ahí, si en una casa hay cuadernos o lápices que ya no se usen, bueno, y los quieren donar para que los llevemos a esta escuela, bienvenido sea. Bien, que los traigan entonces aquí a la escuela antes del día lunes. Sí, en lo posible, en nuestro horario que es desde las 18 horas, todos los días estamos. Así que, bueno, quien quiera colaborar con esto, después les vamos a estar mostrando las imágenes. ¿Cuáles son un poco las actividades que van a hacer las chicas ahí? Lo que se va a hacer este año, bueno, además de las entrevistas, porque esto tiene que ver con un proyecto de la materia, justamente de la orientación de la carrera, en cada año se van trabajando diferentes contenidos y, bueno, se realizan entrevistas, observaciones, también las chicas van a llevar actividades relacionadas con el juego para trabajar con los chicos. Así que, bueno, pero la idea más que nada es no alterar tanto la rutina que ellos tengan, sino conocer cómo trabajan y poder incorporarnos a lo que ellos hagan.